RIN 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 ¡Juega piano! ¡Juega piano! ¡Juega piano! ¡Juega piano! ¡Juega piano! ¡Juega piano! ¡Vamos! ¡Juega piano! 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 ¡Ajá! 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 Otra llamada a la policía que es mí, ¡Ajá! Una llamada a ganar a mí, a señores, ¡Ajá! ¡Ajá! Una llamada a la tía, mía, cadámbale, ¡Ajá! Otra llamada a la policía que es mí, ¡Ajá! ¡Gracias!